Villar tocó para Beltrán, arranca Beltrán, se viene por la zona derecha, tiene que volver hacia atrás, la tiene Emiliano Beltrán, Beltrán y el balón, otro de los que si se queda, es un gran aporte que le puede dar a Cerro Largo en la próxima temporada. La tocó gran para Lucas, Correa, Correa, tira, rebota, van a sacar por parte del futbolista Chupitea, Chupitea mandó muy largo, va a recuperar Martín Giannoli, Giannoli le pega de primera, otra vez allá, para allá y para acá la pelota la recoge finalmente Galeto que tiene cartón amarillo, es uno de los dos que tiene cartón amarillo, la pelota la mandaron muy larga, va a recoger Martín Giannoli que va a salir justamente tocando con Brandao, Brandao el arquero de Cerro Largo, Brandao mandó para Ergas, casi lo compromete, prefiere tocar de primera, ya levantando la pelota para que la corra Tizón, Tizón la bajó muy bien para el tino, arranca el tino pero marca Napoli, Napoli toca a la mitad de la cancha, va a correr otra vez el equipo de River por parte de Barone, Barone toca, más atrás para Napoli, Napoli abre por izquierda, viene para Fernández, arranca Fernández, Fernández toca al balón, se viene River, la tocaron para que la tenga Larrazábal, mandaron al medio pero va a sacar, finalmente Correa para Cerro Largo, Correa toca para el tino, recibe solo, allá la zurda mágica del tino Lima cruzando la mitad de la cancha, sobre la triuna Machado, arranca el tino, el tino toca muy bien para Villar, arranca Villar, está el primero Villar, Brandao en el medio, está, Gol, 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 Tizón, 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 Cristian Tizón, una jugada rápida de Cerro Largo y en el minuto 29, casi media hora de juego en el arco de los talleres municipales, apuró Cerro Largo, aceleró y encontró lo que buscaba, gana 1 a 0 Cerro Largo sobre River. Una jugada con muchísima dinámica, muy ágiles, los hombres que atacaron justamente por el sector de los derechos, que bien que la hizo Villar, no fue egoísta antes de rematar, estaba muy sesgado, evidentemente la tocó allá atrás para que Tizón, prácticamente sin que el guardameta de River correa o pusiera resistencia, rematar Correa por él en ganancia, a el equipo Arachan en un partido que hasta este momento se mostraba bastante parejo, incluso con posibilidades más claras, por lo menos dos para el equipo visitante. La voz de medio, fútbol con pasión. Saliendo River ahora con Agustín Chopitea, Chopitea mandó Largo, se arroja el piso Correa, Lucas la manda afuera, lateral para River, que ahora apura, parece apurarse un poquito el equipo de Arcenero. La pelota la tiene Chopitea, Chopitea mandó para Galeto, Galeto para Chopitea, la tiene Agustín, levanta la cabeza, tiene que tocar otra vez para Galeto, que tiene cartón amarillo en la mitad de la cancha. Allá la tocaron para Larrazabal, más atrás para que la juegue, y ya la tenga Cristian Pérez, Pérez que pisa el varón, para un lado, para el otro, y finalmente toca a la derecha para Emiliano Fernández. Fernández y el varón, se viene de la punta del medio, tocándola para Galeto, Galeto todo esto en su campo, la roba a Cerro Largo, le queda para Viera, arranca Viera, le pide el tino, le iba a seguir Viera, Viera tocó para el tino, el tino abrió para Tizón, arranca Tizón para el tino, tiró, ¡gol! ¡Gol! Gol de Cerro Largo, golazo de Cerro Largo, golazo del Tino Lima, que anda iluminado esta noche, un toqueteo árbaro del equipo Arachán, para el tino, para Tizón, para el tino, la colocó allí contra el caño, y a los 8 minutos del segundo tiempo, pone el segundo Cerro Largo, por obra y gracia del Tino Lima. ¡Ah! ¡Qué buena maniobra colectiva del equipo Arachán, sobre todo entre Cristian Tizón y Adolfo Lima, muy bien Tizón, la tocó hacia atrás, y el tino como venía, prácticamente sin mirar al guardameta, le pegó de zurda, por arriba, le hizo un sombrerito al arquero Correa, para colocarla arriba, en el ángulo, lejos del alcance del golero Darcenero, para marcar el segundo gol, antes, un minuto antes, ya había anunciado el Tino Lima, tras un gran pase, precisamente, a Emanuel Beltrán, que estaba en condiciones de desequilibrar en zona de ataque, y lo hizo, y lo hizo muy, pero muy bien, buen partido del Tino esta noche, 2 a 0, clarísima victoria del equipo Arachán, inimaginable, tomando en cuenta lo que fue el trámite de los 15 minutos de la primera mitad. La voz de medio, fútbol con pasión. Organización Real Limitada, servicio de cremación, planes propios, consulta del 46, 42, 63, doble, cero, Organización Real Limitada, ya en su tercera generación, siempre una familia a su orden. Se viene por base, ro largo, le queda para Villar, Villar está en el área, pisó el balón, la tiene Villar, la pide Beltrán, viene para Beltrán, Beltrán, tira, rebota, recupera el tiro, que anda notable en la noche de hoy. Tocó para Villar, Villar quiso tocar rebotodo, le queda para Beltrán, arranca cerro largo, está en el área, levantaron el centro largo, golpe de cabeza, gol, 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 gol de cerro largo, Olivera, mandó el golpe de cabeza, para que se vaya al fondo del arco, Olivera, exactamente a los 10 minutos de juego, el equipo de cerro largo, el equipo de cerro largo, anota el segundo, el tercero, ya 3 a 1, gana en el Uvilla, en este partido aniversario, número 20, cerro largo 3, River 1. Y parece cerrarse prácticamente el partido, en este minuto número 10, con ese tercer gol marcado justamente por parte del equipo Arachán, el centro cruzado al segundo caño, y la aparición de Olivera para meter un cabezazo inatajable justamente para el guardameta Correa, y de esta forma marcar un tercer tanto, inesperado absolutamente para todos, incluso creo que hasta para el propio equipo de locateria. La voz de medio, fútbol con pasión.